¿Es beneficioso o finalmente riesgoso consumir altas dosis de cafeína para nuestro organismo? Para contestar esto estamos con una especialista, saludemos por supuesto a Stephanie Charles, nutricionista. Stephanie, buenos días, gracias por estar acá. Todo está en el justo equilibrio nomás, ¿no? Stephanie, lo que pasa es que hace algún tiempo hubo un estudio que decía que el café era muy malo, que había que consumir lo mínimo posible. Después apareció otro estudio que hablaba de las propiedades del café. Y finalmente vemos la muerte de este joven en Ohio, presumiblemente por una alta dosis de cafeína en su organismo. ¿Qué podemos decir de este...? Eso suele ocurrir con casi todos los principios alimenticios. La verdad es que todo lo que la madre naturaleza nos da de alguna u otra forma puede ser beneficioso. El punto está cuando de repente nos excedemos en eso. Como decía, ¿cierto? La diferencia entre el remedio y el veneno está en la dosis. Exactamente. Entonces el café debe ser visto como un elemento que permite mejorar nuestras condiciones en muchas circunstancias, pero del cual no debemos abusar. Por ejemplo, ¿cuáles son los beneficios del café? Bueno, la actividad. En el fondo nosotros es un psicoactivo, ¿verdad? Entonces nos mantiene más alerta, nos permite tener mejor concentración. Incluso hay estudios que avalan que en realidad es capaz de mejorar la memoria. Sí, Tony. Muchos jóvenes en esta época están en el periodo de exámenes y están tomando café toda la noche para poder aguantar, para poder pasar de largo. O bebían energéticas con alta dosis de café. O también bebían energéticas. ¿Cuál es la dosis recomendada? O café con Coca-Cola. ¿Cuántas tazas de café es el máximo que una persona joven de 18 años sana puede estudiar? Porque también está haciendo mucho frío. Claro, es que uno lo cambia de hora. En todas partes, cafecito. ¿Cuánto café diario podemos consumir? La recomendación es que no se superen las cuatro tazas. ¿De instantáneo? ¿De instantáneo? Claramente. ¿Cuatro tazas? O sea, son 300 miligramos en el fondo, ¿ya? Y cada tazita... ¿Perdón, pero de las mismas cuatro tazas de una o durante el día? No. La idea es que nunca sean juntas. O sea, las dosis juntas no van, ¿ya? Estoy hablando de distribuidos durante el día y hay que tener cuidado porque de repente uno va y compra estos vasos gigantescos y como unos tres o cuatro al día. ¿Qué vale por dos? El problema no es que uno tenga complicaciones inmediatas, salvo que tenga un factor de riesgo. Sin embargo, genera dependencia y eso genera tolerancia. Bueno, de hecho, una vez, yo les comentaba en la pauta que una doctora cuando estaba tratando como defender si la marihuana era o no, la puerta de entrada a otras drogas, decía, bueno, si lo vemos así, también podría ser el café con leche, la puerta de entrada a la droga. Pero uno se hace dicto al café. ¿Qué tiene forma de una droga? Dependiente, no adicto. ¿Ya? Dependiente porque puedo, al hacerme tolerante y al acostumbrarme a tomar todos los días, en el fondo, de repente voy a dejar de sentir el efecto con ciertas cantidades y voy a necesitar más. ¿Y eso cuando no lo tomas te duele la cabeza? Claro, puedo tener irritabilidad, nerviosismo, puedo ponerme agresivo incluso. El punto es que cuando hablamos de conductas de riesgo, conductas de agresión, ahí podemos decir que hay adicción. ¿Y hay alguna diferencia entre el café instantáneo, digamos, y el café de grano? ¿Alguna diferencia entre ambos? Sí, o sea, la verdad es que realmente es mejor el café de grano porque ahí aprovechamos también todos los antioxidantes que tiene el café, ya que incluso son muchos más de los que tiene el té verde. La Carla Valera me sorprendió con lo que decía. La Carla Valera me sorprendió porque hablaba del té y decía que era lo mismo. Ah, mira. ¿Es lo mismo? ¿Cómo es el té? No, no, el té tiene un elemento muy similar, pero tiene la mitad de las dosis, y aparte que va a depender de cuánto lo cargue. Perdón que repita, el café tiene 10 veces más propiedades como antioxidantes que el té. Como antioxidantes que el té. Mira. Sí, superando el té verde, pero con creces. Ahora, Stephanie, ¿cuáles son los riesgos de consumir demasiada cafeína? Porque de repente tú dices ya, son 4 cafés, pero de repente uno se toma 4 cafés en el día o 6 cafés en el día y en la noche se toma una bebida energética para salir a comer o a algún lado. ¿Cuáles son los riesgos del exceso de cafeína en el organismo? Mira, riesgos inmediatos, así como que alguien dice, oh, me voy a morir porque me tomo un par de cafés extra. ¿Tachicardia, pero por ejemplo? Sí, puedo tener efectos que pueden ser muy complicados en personas con factores de riesgo cardiovascular. ¿Es irritante también? Puedo tener, exactamente, complicaciones si es que tengo problemas gastrointestinales. Bien, al tiro, al baño, hay personas que reaccionan inmediatamente así. ¿Tambios de humor? Dolores cólicos, sí, cambios de humor, insomnio. Pensemos en nuestra... Si me paso de largo, puedo incluso tener el efecto contrario. Voy a tener somnolencia, pero usted... Mira, a mí también me pasaba eso en la universidad. Ahí es donde me pasaste. Pensemos en nuestra familia, en nuestros hijos. Aquí está más o menos, una persona puede empezar a consumir café. Sí, un niño, ¿no? La idea es que no lo tomen. O sea, no es un elemento necesario para la dieta. Yo lo voy a ocupar como un elemento que me va a ayudar bajo ciertas circunstancias donde tengo mayor demanda. Pero hay países donde, por ejemplo, en el Caribe o en Brasil, donde el café es un habitual y que toman pequeñas dosis, toman unas dosis muy pequeñitas y muy cargadas. Los niños toman mamaderas con... Yo he visto, en familia, en Panamá, en el Caribe, mamaderas con café. Entonces, lo que se genera ahí es que, bueno, como parte de la cultura, ellos generan tolerancia y simplemente dejan de responder al estímulo de la hiperactividad que nuestros niños sí tendríamos. La idea es que no lo consumen porque también reemplazan otros alimentos que sí son nutritivos, ¿bien? No va a generar que se quede chico, pero sí puede generar, por ejemplo, que deje de tomar leche. Ahora, Stephanie, hay otro punto. Las bebidas cola muchas veces traen cafeína también, ¿o no? Sí. ¿Pero es poquito o mucho? Tiene como la mitad de un café, así que en el fondo igual es bastante... O sea, si tomamos café con la bella cola, se estaba metiendo una bomba. Es que en realidad... Esa mezcla... Yo pensé que uno se quedaba despierto por lo malo que queda, o así, porque las ganas de vomitar no te quedas, no, mira, si uno es asqueroso. En esencia, lo que ocurre es que hay que tener cuidado con las dosis en general, porque yo puedo decir, bueno, me tomé dos cafés nomás, pero después me tomé cuatro bebidas. Es que ese es el punto, pero eso te preocupa, o sea, porque en el fondo uno dice ya, me tomé solo dos cafés diarios, pero te tomáis un litro de bebidas en la noche, te tomáis tu energética, entonces vas sumando y me vas a tomar un exceso. 100, o sea, piensa que lo máximo es 300 en el día, pero la energética ya tiene 100. O sea, 3 en la energética ya ocupaste todo. No, 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 en cafeína tiene 100, 100 miligramos, pero no puedo tomarme más de una, porque como tiene otros elementos más, pues piensa el efecto. La taurina, por ejemplo, esas cosas. Es verdad, Stephanie, que la leche pierde sus propiedades al combinarla con café, eso me sumo unos para el café con leche o para el café lático. Es una mezcla recomendada. No pierde todas las propiedades, pero no se recomienda en lo absoluto, porque sí el café puede limitar la absorción del calcio. Y una de las principales... ¿Este es bueno de él? Sí. Yo quiero una pregunta con respecto a la gente que tiene tensión alta o baja o las arritmias con el café. ¿Qué relación hay ahí? ¿Se prohíbe 100% tomar café frente a la gente que tiene arritmia o presión alta? Como un problema cardíaco. Ahí, bueno, lo que recurrimos es a tratar de eliminarlo por completo, sin embargo, cuando hay personas que han estado tomando durante 60 años, 40 años, se les deja una pequeña dosis, pero sabemos que... ¿Y el café de cafeína o sirve de algo? El café de cafeína tiene menos cafeína, no es que sea descafeinado. No, no te puede. O sea, ese es para el sabor, entonces, pero no cumple la propiedad... Tiene 10 y el otro tiene 70 milígramos. ¿Pero sirve el café como una medida de síntoma? Por ejemplo, digo, yo cada vez que tomo café me asueño, o cada vez que tomo café, así como que me pongo enojón. ¿Uno puede determinar algo de su propia persona a partir de lo que te hace el café, por ejemplo? La verdad es que es más justificación, pero sí puedo decir que en realidad me sentí acelerado y yo no soy capaz de controlar eso, entonces se lo atribuyo el café. Pero a mí, por ejemplo... No es que me genere un mal estado de ánimo el café, salvo que a lo mejor el dolor cólico que voy a tener... Claro. ¿Qué colusión está garantizado? No, pero tú no tomo alto café, yo me excedo en lo que una persona debería tomar bien en el café. Ahora acá llevo cuatro. Yo llevo dos. En el puro programa. Entonces quiere decir que probablemente ya generaste tolerancia. Hay personas que si no se toman el café en la mañana después no pueden... Es que en ese sentido, cuando no tomo café, por ejemplo, a mí me duele la cabeza. Y si me tomo el café se me pasa el dolor de cabeza. Eso es manifestación de dependencia. Y hay otra dependencia que es el cigarro con el café. Hay gente que no se puede tomar un café sin tomar... La combinación perfecta es una conducta fría. Pero ojo que sí puedes dejar la dependencia. O sea, tienes que empezar a bajar las dosis, tratar de tomar el café más licuado, tal vez combinado con un descafeinado. Y ahí estás bajando total la dosis. ¿Te das cuenta? Puedes mezclar media cucharadita, media cucharadita. ¿Cuántos cafés te tomas el día? Porque yo te veo ahí con un jarrito de café. Intento que sea uno. ¿Viste? Te tomas, Felipe. Y si no lo tomas, ¿te genera algún problema? No, no. Yo, por ejemplo, yo tomo un café al día, pero si no me lo tomo, sí me siento... Anda, mal genio. No queremos que haya de mal genio. Bueno, Stephanie, te queremos agradecer por haber estado esta mañana enseñando respecto al peligro de tomar exceso de café, o más bien del exceso de cafeína en nuestro organismo. Un beso.